¡Suscríbete al canal! Y en el especial de hoy, pues los libros llevan unas palomitas. Claro, porque vamos a hablar de libros que han inspirado grandes películas. Va a ser un tema y tenemos de veras una lista de invitados. De invitados espectacular. Muy, muy especial. Pero antes de que les digamos quiénes van a estar con el programa con hoy, pues vamos a hablar de la oferta cultural digital que me gusta decir. La brigada se está reinventando y estamos ofreciéndoles cursos y libros digitales y pues llevamos ya, concluimos el primero, concluimos el primer curso de poesía con Oscar de Pablo, que terminó el martes con grandísimo éxito. Poesía militante, lo pueden revisitar. Está en nuestros canales de YouTube y en Facebook. Les pedimos que se suscriban y compartan si les gustan. Ahí están todos los vínculos a los libros que mencionó Oscar y los que están en el catálogo de la brigada y que pueden descargar. Pero mañana tenemos el curso de periodismo narrativo. En este curso de periodismo narrativo en donde Paco Taibo está y tiene es la va a ser la cuarta sesión de la primera etapa del curso que fue en México. Faltan dos sesiones más. Seis en total. Seis en total. Las dos últimas sesiones fueron en Cuba, junto con Casa de las Américas y la Fundación Rosa Luxemburgo. Y para este curso, además, tienen un libro de descarga gratuita sobre todos los periodistas que te texto sobre estos periodistas de los que se habla en este curso de periodismo narrativo. Mañana a las ocho de la noche. Y a las nueve. Y a las nueve. Paco está contestando preguntas. Se conecta en vivo, como ya han visto. Terminando, más o menos duran una hora, hora y diez las sesiones. O sea, a las nueve, nueve y cuarto, Paco se está conectando y se ha hecho unas sesiones maratónicas. La semana pasada estuvo casi una hora contestando preguntas. Entonces, para todos los que quieran hablar con Paco y tengan preguntas después de esta cuarta sesión del curso, de seis, que faltan dos más, pues conéctense a las nueve con Paco. Y el sábado tenemos transmisión de la serie Los Nuestros dedicada a un periodista que aparece en el curso. Sí, está dedicada a Rodolfo Walsh, periodista argentino, tan importante para todos. Y que la brigada tuvo el lujo de poder editar, hacer una edición especial de su libro Operación Masacre. Nos lo regaló su hija. No, dije que era especial porque su hija nos regaló una opción de hacer mil libros. Y hace cinco años. Cuando cumplió cinco años la brigada. Cinco años la brigada. Regalamos mil libros de Operación Masacre a nuestros escritores, a nuestros libreros y a la gente que trabaja con nosotros como parte de un agradecimiento. Así que bueno, vean este... El sábado a las ocho, Rodolfo Walsh. Y el domingo tenemos cómic, historia del cómic, segunda sesión del curso que dio Ángel de la Calle en la Universidad Benemérita de Puebla, que es fabuloso, de veras. Es un gran repaso del medio, de dónde viene, cuáles son sus precursores y cómo se ha ido modificando los grandes autores de todo el siglo XX de este importante medio de expresión, artístico. Y tenemos, como decíamos al principio, 25 ejemplares. Vamos a estar regalando a los alumnos. Va a haber un video en donde... A los alumnos más activos, son cuatro sesiones el domingo, este domingo es la segunda y faltan dos domingos más. Entonces, a lo largo de estos tres domingos vamos a estar monitoreando la actividad a los que estén más activos en las transmisiones, que compartan, que hagan likes y vamos a hacer una relación de esos alumnos destacados, promotores de la brigada y al final vamos a montar un video en YouTube explicándoles cómo vamos a regalar esos 25 libros. Pero esta es una invitación y una motivación para que se lleven Modotti, una mujer del siglo XX, una gran, gran novela gráfica de Ángel de la Calle, que es el maestro de este curso. Entonces, pues ahí está otro. Y tenemos todavía otro curso. Ay, pues resulta que tenemos un rockstar en la brigada. Punk. Punk. Con un nuevo look. Con un nuevo look. Que tuvo mucho éxito el martes. Que es Oscar de Pablo, que anunció que terminando este curso, que terminó este martes, pues decidió que el que sigue, ya le gustó esto de estar haciendo cursos, y el que sigue va a ser un curso que se llama, ¿sabes el valor? ¿Sabes del valor? ¿O te vale? Un curso de economía marxista. Van a ser tres sesiones, los martes. Y va a estar recibiendo preguntas. Lo pueden encontrar en redes como arroba Oscar del Diablo, o Tigre de la Falacia. O las preguntas las pueden mandar al Twitter de la brigada, arroba Brigada Cultural, y obviamente al Facebook de la brigada. Y la decisión de por qué este curso va a ser grabado, en vez de ser en vivo, como en la ocasión pasada, es porque Oscar dice que le gusta más esta idea de que sea grabado para que tengas chance de pararlo, de tomar notas, de regresarte, ¿no? Un poco que es una cosa como mucho más didáctica, y que no sientas que porque es el en vivo, de pronto se te perdió la información, ¿no? Muy bien, y eso es la vasta oferta de cursos de la brigada. Y pues nada, pasamos entonces al Día Mundial del Libro, que tenemos dos testimonios para celebrarlo. Uno de un autor muy querido de la brigada, Rogelio Guedea, que nos mandó una recomendación del libro, uno de sus libros favoritos que está leyendo en este momento. Está leyendo los ensayos de Michel de Montaigne, uno de los grandes pensadores franceses y fundador de ese género literario que para mí es tan fascinante el ensayo. Es un poco un retrato del pensamiento de las personas. Es como meterse en la cabeza de alguien y ver, vislumbrar cómo se le ocurren ideas y cómo bailando. Y Montaigne es el papá de este asunto. Entonces, pues veamos la recomendación de Rogelio. Hoy es el Día Internacional del Libro y la verdad es que a mí el libro, Dios y el libro me han salvado la vida, ¿no? Francamente, lo poco que he hecho y lo poco que soy, bien o mal, ha sido por Dios y por los libros. Uno de los libros que más disfruto y el que leo constantemente y vuelvo a él son los ensayos completos de Montaigne. Los ensayos completos de Montaigne es un libro que para mí es exquisito. Ahora estoy leyendo un libro maravilloso, su biografía, que se llama Cómo vivir. Y Montaigne tiene un capítulo que se llama precisamente Los libros, que pues ya sabemos que Montaigne casi siempre es como escribe todo aquello que quisimos haber escrito nosotros y que nos es como nuestro espejo. Entonces dice Montaigne, en los libros solo busco el placer de una distracción honesta y si estudio, únicamente persigo la ciencia que trata del conocimiento de mí mismo, instruyéndome a vivir y a morir bien. Eso es precisamente los libros, eso es precisamente la lectura para Montaigne y para mí y para muchos, ¿no? Los libros nos sirven para vivir y morir bien y por eso debemos de celebrarlos en este Día Internacional del Libro. Yo les comparto mi lectura, mi libro favorito, que es Los ensayos completos de Montaigne. Y como sabemos que, pues, la brigada no solo está hecha de escritores, sino también está hecha de lectores. Nos mandó un video Euridice Sosa, una lectora de Tlalpan, que le dio mucha emoción pensar que podía contribuir no solo a esta festividad, el Día del Libro, sino además, pues, la brigada cumple 10 años este año, entonces nos quiso hacer un regalito y nos mandó este video hablando sobre Enrique Dussel. Así que, adelante. Hola, buenos días, amigos de la Brigada para Leer en Libertad. Mi nombre es Euridice Sosa, un gusto estar con ustedes. Qué bueno que nos convocaron con motivo del décimo aniversario de la brigada a comentar uno de los 200 libros que están en su plataforma. Realmente es muy difícil, pero muy difícil escoger uno. Yo opté por un texto del doctor Enrique Dussel del año pasado, que tiene por título hacia una nueva cartilla de la ética política. Es un texto que realmente sorprende porque es una síntesis de muchas de las ideas principales de este filósofo latinoamericano que ha trabajado por décadas. A mí, en particular, me interesan dos ideas que quisiera compartirles, quiénes son los sujetos de esta nueva ética política. Para ello, el doctor nos hace un recorrido maravilloso desde el poblamiento de América hasta nuestros días para dar cuenta y darnos argumentos de por qué los pueblos americanos somos potencialmente sujetos de esta nueva ética política. Y, por otra parte, el capítulo final me cautivó porque tiene que ver con esta idea de lo que en el día a día los ciudadanos hacemos, nuestras actitudes subjetivas, así tiene por título el capítulo, que permiten que se consoliden o no determinadas prácticas. Actitudes subjetivas como la justicia, la fortaleza, el respeto a la vida. Gracias. Yo lo digo, ¿vale? Y ahora sí a lo que te truje, chancha. Regresamos y empezamos ahora sí con las entrevistas que estuve preparando esta semana con los especialistas, autores, escritores, críticos, guionistas. Y amigos de la brigada todos. Amigos todos de la brigada que donan su tiempo y les agradecemos estas entrevistas. Y de veras fue sorprendente las ideas que salen. Ojalá las vean completas porque son muy interesantes. Pues nada, vamos a arrancar nuestro programa de cine y literatura con un personaje emblemático de estos dos oficios, Guillermo Arriaga, que empezó como escritor, saltó rápidamente al guionismo y ahora está regresando a las novelas ganando premios importantes como La Alfaguara con su nueva novela. Saco a colación esta, Un dulce al hora muerte, porque Gabriel Retes murió esta semana y esta novela que fue de las primeras de Guillermo como fue adaptada al cine por Retes. Gabriel fue muy amigo nuestro. Y la verdad que nos dolió muchísimo, muchísimo su partida. Así que bueno, pues una forma de recordar a Gabriel con esta entrevista. Más que una entrevista, es un video breve en el que Guillermo nos recomienda un libro y una película, que es lo que le pedimos que hiciera. Y les anunciamos que también ya accedió a hacer una presentación digital con nosotros de su nueva novela que no he leído y que es una de esas novelas víctimas de la pandemia porque no pudo hacerse presentaciones en público. La novela se llama Salvar el Fuego y es con la que ganó el Alfaguara. Entonces vamos a presentarla en estos espacios en las próximas semanas, así que estén muy pendientes de ese súper evento de la Brigada Paralel y Metral. Pero por lo pronto vamos a ver qué nos recomienda Guillermo Arriaga. Hola mi querida banda, les habla Guillermo Arriaga y aquí para la Brigada les voy a hablar de un libro y de una película que me hayan gustado mucho. Voy a hablar de un libro de alguien muy joven de Aroa Shilonen. No la conozco en persona, solo he leído su libro. Se llama Campeón Gabacho. Campeón Gabacho es la historia de un chaval, un chavalillo ahí que se va para el norte para Estados Unidos, de inmigrante ilegal. Narra toda la peripecia de su ida y resulta que es muy bueno para la madrina. Y entonces, poco a poco, empieza a subir los escalones en el box hasta que se convierte en un campeón gabacho. No hay en un campeón pocho, pero la hace gacho ya en el gabacho, valga la rima. Y de una película, voy a hablar de una película mexicana que a mí me impactó mucho cuando yo tenía como 9, 10 años, que se llama Viento Negro. Viento Negro es una película que se lleva a cabo en Altar, Sonora. habla de la construcción del ferrocarril en el desierto. Fue hecha alrededor de 1965, por ahí, 64. La dirigió Servando González y tiene una escena icónica del cine nacional porque hay un personaje que actúa David Reynoso que le dicen el mayor. Y no me gusta que le diga el mayor porque es el mayor hijo de la chingada. Y, bueno, alguien llega en la noche con unas máquinas, él está en su tienda de campaña, empiezan a gritarle mayor, mayor. Sale, vuelto madre de su tienda a darle, romperle el hocico a quien le grita y resulta que es un mero, mero compadre, al único que le permite que le diga mayor. Entonces, dos obras que están cerca de la frontera, Campeón Gabacho de Aura Shilonen, ganador del premio Mauricio Achar y Viento Negro, la película que se ha vacado en el desierto de Altar Sonora. Son mis recomendaciones. Ahí nos vemos, banda. Tenemos otra breve opinión de Liliana. Liliana Eskliar. Siempre me equivoco con su apellido porque, como hablo francés, quisiera que fuera Eclair, pero es Eskliar. Liliana Eskliar, que es una grandiosa novelista. Que estuvo con nosotros en el Zócalo. Estuvo con nosotros en el Zócalo, presentó su novela Los motivos del lobo y tiene una experiencia vasta en guionismo, en televisión y en cine. En Argentina hizo dos series muy exitosas sobre mujeres asesinas y una que se llama Malicia, que lleva muchas temporadas en Argentina. Fue de mucho éxito. El video con Liliana se nos cortó, pero de todos nos decidimos pasarlo porque, aunque dura minuto y medio, las reflexiones de ella en torno a esto, a este difícil oficio del guionismo, pues son interesantes. Entonces vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, Liliana, desde Argentina. El oficio de escritor y periodista tienen en común la posibilidad de seguir jugando como cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos y decíamos dale que soy, dale que estamos en, es la posibilidad de mantener la fuerza de la palabra como creadora de mundos, ¿no? Pero por otro lado tiene muchas diferencias porque mientras hace el guion se nutre de descripciones y tiene toda su potencia en la imagen, la narrativa tiene que meter al lector en ese mundo a fuerza de adjetivos y de mucho trabajo con las construcciones y las palabras, lo que también es muy, muy, muy entretenido. Por otro lado, creo que no debe ser casual que las adaptaciones de películas, o sea, las adaptaciones de novelas a películas más exitosas tienen que ver con la intervención de sus autores originales. Pienso en ejemplos como 2001 de Arthur Clarke y que el guion lo hizo, la novela la hizo Arthur Clarke y el guion lo hizo Arthur Clarke con Kubrick. Pienso en El tercer hombre que guion y novela fueron obra de Graham Grimm en El caso del tercer hombre con la dirección de Carol Reed y la contribución en el guion de Grimm y Snolka. Otra amiga de la brigada muy, muy querida es Fernanda Solorza, presentó este libro hace año y medio en la Alameda con enorme éxito fue sorprendente ver es un libro de crítica cinematográfica y más que de crítica de ensayo cinematográfico porque son son 10 ensayos en torno a películas de culto y fue muy sorprendente ver la devoción y en un público más súper muy, muy implicados entonces pues Fernanda ha sido para nosotros un descubrimiento y le pedimos por supuesto que en este programa nos recomendara un libro que le gustara mucho y una película que verá inspirante entonces vamos a ver qué libro nos recomienda Fernanda Fernanda muchas gracias por estar con nosotros nos vas a recomendar el tema del programa de hoy es cine y literatura y te pedimos que nos recomendaras un libro y una película sobre todo y una película que tuviera que ver con ese libro que te guste mucho del cine adaptado de literatura ha sido simplemente literatura filmada que pues no necesariamente de cine entonces bueno yo siempre he sido temerosa de ver las películas que se han hecho de libros que me han gustado entonces este ejercicio que te digo agradezco que me que me hayas hecho hacer el de recordar una película que me haya gustado basada en un libro me llevó a a pensar en una de mis novelas favoritas que es Expiación de Ian McEwan es una historia que no puedo revelar mucho porque justo una de sus fuerzas es una revelación final pero el tema con este libro es que casi todo el efecto que produce se basa en su punto de vista en como un gran sentimiento de culpa y determina su vida y creo que hasta aquí voy a parar marrando de que cuál es la cuál es la trama del libro porque es entonces cuando empiezan a darse estos cambios en el punto de vista y la adaptación que la hizo Joe Wright en el año 2007 yo te puedes imaginar que la fui a ver con todos los prejuicios del mundo diciendo ya llegó el cine y sabes que a mí me gusta el cine pero en esta vez esta vez pensando ya llegó el cine a arruinar una de las mejores novelas que hay y ahora la película es una de mis películas favoritas independientemente de la novela pero por supuesto reconociendo la gran labor de adaptación porque conserva por un lado todo este juego en primera persona y al cine es muy difícil de hacer un cine en primera persona a diferencia de la literatura en donde tenemos este narrador no fiable o no confiable en donde puedes no saber si está diciendo la verdad o si está inventándote pero en el cine casi siempre se narra todo desde un punto de vista objetivo entonces jugar con ese recurso literario casi siempre sale mal y esta película lo logra lo logra estupendamente te lleva por todos los pasajes de la memoria de esta escritora pero te provoca la misma sensación desgarradora que te provoca el final de la novela me siento un poco extraña hablando en términos tan abstractos pero es que de verdad si digo algo más lo voy a arruinar todo y no quisiera hacerlo porque justo depende de la revelación final el efecto tanto de la novela como de la película yo no he visto la película ni leído la novela a mí también ya me dejas tarea con esta recomendación pero sí noté que el que adaptó la novela es Christopher Hampton que adaptó una de mis novelas favoritas que es Relaciones Peligrosas de Laclau maravillosa ha habido muchas adaptaciones de Relaciones Peligrosas en específico la no sé si eso tuvo que ver según tú con la buena película en la que se convirtió esa novela de Maxwell tuvo la fortuna de un adaptador tan talentoso seguramente y eso que las Relaciones Peligrosas sí era una adaptación un poco más fiel es decir aquí pero bueno ahí lo acertado del casting se conserva la esencia de la novela la pérdida de la inocencia total y la en fin para que no vamos a hablar ahora de la otra película ni de la otra novela pero 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 sí creo que cualquier película o cualquier guionista que intente adaptar una novela debe de estoy hablando desde un DVD que no existe sino es mi opinión sería lo más conveniente sería tratar de dejar la novela detrás asimilarla digerirla escupirla y escribir una película que le haga honor a esa pieza literaria no que la copie no que la reproduzca porque pues imagínate qué difícil entrar a competir con todas las imágenes que ya nos creó una novela eso es inevitable desde los rostros de los personajes las voces los escenarios por más que aparezcan escritos en una novela y se puedan trasladar a la pantalla necesariamente van a ser distintos por eso Kubrick hizo tan buena adaptación también de la naranja mecánica porque habría sido imposible adaptar fielmente la novela de Anthony Burgess que por cierto es el primer capítulo yo aquí es el blog con un ensayo abres este libro con un ensayo sobre la naranja mecánica y Anthony Burgess siempre porque él incluso hizo una pequeña adaptación para la BBC que por supuesto no tuvo ningún éxito pero bueno la novela en sí es fantástica y el manejo del lenguaje que la película lo rescata solo en partes es otra es un viaje en sí mismo pero por eso la idea de competir creo que creo que se vuelve inútil en este ejercicio yo creo que es mejor reinventar y te comento jugando un poco al abogado del diablo otro de los amigos de la verdad que habla en este programa es Fernando Marías que es un novelista español que ha guionizado incluso se ha guionizado a sí mismo es una película probablemente no la conozcas pero se llama La luz prodigiosa adaptada a una novela de él en la que García Lorca sobrevive pero pierde la memoria y entonces lo encuentras en un asilo y es un viejo que va a recordar recuperando la memoria es una película no muy afortunada pero las reflexiones que ofrecía Fernando y por eso lo saco a la colección es que también las adaptaciones que no respetan para nada o que de repente resultan o sea no es yo le decía para mí el espíritu de la novela está en el argumento y la confusión común es que el argumento no se parece en la película y entonces los que leímos el libro nos sentimos traicionados porque no es que hay muchas dimensiones para la escritura la atmósfera por ejemplo hay escritores que no dependen del argumento del anécdoto y sin embargo habría todo un caso que hacer en favor de Apocalypse Now ¿no? es decir sí o sea creo que creo que coexisten las dos ideas de que una película no respetó el la novela en tanto argumento bla 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 y sin embargo puede ser una buena película la mayoría de los guionistas acaban peleados con los escritores o sea es decir si no son ellos mismos quienes adaptaron las películas ¿no? ya no se diga con los directores yo creo que hay toda una hay todo un conglomerado de casos en donde podemos ver de pleitos de escritores y directores de escritores y directores o de guionistas con escritores de sentir que fueron traicionados porque además puede ser que tú mismo adaptes tu novela y luego va a llegar el director y pues desde donde ponga la cámara ya está contando otra historia y es donde se vuelve muy complicado el punto de vista porque repito solo si es una novela pues en primera persona o algo así la cámara siempre va a ser un problema aunque la película se cuente desde el punto de vista del personaje puede ser que cuente la historia del personaje que se centra en las acciones de ese personaje pero solamente si estuviera siendo una cámara subjetiva es decir que tuvieras lo que ve el personaje sería el equivalente y esas películas suelen ser complicadas porque son son muy retadoras para el espectador ¿no? que la cámara sea los ojos del personaje se ha hecho por supuesto pero se pierde mucho no sé es muy complicado en el libro bueno tú y yo lo platicamos mucho cuando me hiciste el favor de invitarme a la feria casi todos los ensayos son de películas basadas en novelas y en casi todos los casos los novelistas acabaron los directores acabaron peleados con los novelistas o a la inversa porque los novelistas se sintieron traicionados ahora que mencionabas Naranja Mecánica recordé todo lo que cuentas de cómo Burgess desconoció la adaptación y cómo Kubrick se basó en una versión del libro en Estados Unidos que emitía un capítulo final o sea era distinta a la edición inglesa de la americana por lo tanto pues la edición que usó y el final que usa Kubrick no tiene que ver con el que el autor quería y eso hace que desconozca la película o William Blatt y William Friedkin en el exorcista Blatti escribió su novela basándose en una nota periodística sobre un exorcismo porque él quería ser él era uno de estos tantos sacerdotes frustrados que también se dan mucho en la historia del cine y finalmente no lo fue pero era un hombre muy creyente entonces cuando vio una nota sobre un exorcismo se propuso escribir una novela sobre el exorcismo pero pensando que si se hablaba de la existencia del diablo era el equivalente a probar la existencia de Dios entonces toda la novela está llena de disquisiciones y monólogos teológicos que pues William Friedkin cuando los vio dijo esto va para afuera porque si no se iba a convertir en una novela de personas platicando entonces imagínate el nivel de decepción que fue famosísimo el pleito entre ambos vivieron sobre todo Blatt y luego hizo su propia versión del exorcista como él hubiera querido y pues por supuesto no fue lo mismo tiene otras cosas que además se puede ver ya como con cariño lo que hubiera querido William Blatt pero pues la poderosa fue la de Friedkin en donde realmente pues hay pocas conversaciones claro que las hay sobre la naturaleza de Dios y sobre por qué el mal encarna en una niña y demás pero pues eso no es lo que eso no es lo que te afecta de la película es la acción es lo que ves bueno pues Fernanda muchísimas gracias por tu recomendación yo ya les recomendé hablamos qué bueno que hablamos de tu libro y de cómo aquí hay muchos ejemplos de grandes novelas que Mario puso también a los del Padrino y es otra gran novela que inspiró una de las más grandes películas un libro que cambió tantas cosas también está en tu libro entonces pues leanlo perdón muchísimas gracias 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 a ti gracias tenemos ahora una entrevista larga e interesantísima no una cosa no cancela la otra Fernando Marías un escritor muy conocido por por la brigada que no hemos logrado que venga a México el año pasado ganó el premio biblioteca breve en España no 2015 perdón con esta novela sobre la muerte de su padre que es es de veras espectacular pero Fernando tiene una experiencia también larga de guionismo y de adaptación su primera novela La luz prodigiosa es una joya que habla de imagina a un Lorca que sobrevive en la guerra civil que no es asesinado pero pierde la memoria sin spoilers sin spoilers esta novela fue adaptada al cine y Fernando la adaptó él mismo al cine entonces de todo esto hablamos y Jesús Lenz que es otro gran amigo de nosotros que se dedica al periodismo cultural también español ha escrito muchos libros de cine entonces resultó una charla dura media hora pero es fabulosa se van a alucinar con la cantidad de recomendaciones extraordinarias que les van a hacer ojo saquen papel y lápiz porque van a apuntar todo lo que digan Jesús y Fernando así que nos dejamos con la entrevista la verdad es que yo hablando de adaptaciones de novelas al cine yo creo que si nos nos ponemos a contar anécdotas seguro que podemos encontrar unas cuantas a mí hay una que me surgió de la memoria hace no mucho cuando edité un libro alrededor de Frankenstein que hace un par de años fue el 200 aniversario de la publicación original de la novela y entonces yo escarbando en el pasado recuerdo que yo vi la película la famosa de James Whale con Boris Karloff aquella en la que como todos recordamos el monstruo era aquel ser de cabeza blanca y plana con los tornillos que no hablaba y que solo emitía sonidos guturales extraños y recuerdo que me generó mucha curiosidad y mucha fascinación y entonces leí la novela hablo de eso que tenía 14-15 años y leí la novela y pensé pero esta novela que mal escrita está no es como la película o sea ¿quién ha escrito esta novela? o sea yo pensaba que la película era la que procedía obviamente me di cuenta en el acto pero en el primer momento aquel momento instintivo entonces claro eso es a mí se me quedó ahí grabado porque yo creo que es uno de los ejemplos más claros en que una novela puede adaptarse rompiendo absolutamente lo que lo que es la o sea la película puede romper absolutamente lo que es lo que es la novela original y al final claro es que ¿qué es una adaptación? pues yo creo que el punto lo primero que podríamos comentar es que una adaptación es una versión que hace un creador sobre la obra que previamente ha hecho otro creador es decir yo las veces que me han pedido yo he vendido los derechos de dos novelas una vez me adapté a mí mismo escribí un guión sobre una novela mía y recuerdo que siempre cuando el productor me dijo ¿tienes algún problema en que hagamos lo que nosotros queramos hacer con el libro? yo le dije bueno mientras me lo adviertas de entrada pues está bien porque al final siempre es el director o los guionistas quienes hacen una variante de la novela que tú has escrito previamente yo creo que ahí no hay ofensa ni uno se puede enfadar porque le cambien la novela pero diría que en realidad se trata de eso yo cuando me adapté a mí mismo lo que encontré interesante fue precisamente romper por completo la novela o sea en vez de ilustrar el libro e ir capítulo a capítulo convirtiéndolo en escena del guion lo que hice fue con el director por supuesto pues reinventar por completo la historia y ponerme a las órdenes del director porque esto de nuevo yo creo que también ahí hay una cuestión interesante que es que a veces el novelista cree que es el dueño de la película que se va a hacer yo creo que no yo creo que si cedes los derechos quien va a hacer la película sobre tu novela es libre de quitar cambiar hacer absolutamente lo que le dé la gana y si no pues no vendas los derechos para que no toquen tu obra pero yo creo que la adaptación cuanto más libre mejor a mí esas son las adaptaciones que me interesan yo siempre cito y estoy seguro de que Jesús va a estar de acuerdo como adaptación genial y ejemplar Apocalypse Now la versión que hizo Francis Ford Coppola con guión de él y de John Milius de la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad que verdaderamente es coger la esencia de la novela pero trasladarla a una época diferente en la que transcurre la novela lo cual lo cual verdaderamente ya en sí mismo supone un verdadero hachazo a la historia original yo siempre he pensado que si Conrad hubiera visto Apocalypse Now habría dicho ¿pero esto qué es? ¿qué están sacando estos tíos? ¿qué es esto de Vietnam? ¿quién es este tipo calvo que hace de Kurs? entonces creo que eso es lo que la hace interesante para mí yo me gustaría citarla como ejemplo de adaptación ejemplar lo que siempre tendría que ser una adaptación es hacer una obra genial a partir de otra obra genial pero en el camino transformando todos los elementos y convirtiéndola en una cosa distinta ¿qué opinas de la introducción de Fernando? yo estoy totalmente de acuerdo de hecho por hablar de un director o de un cineasta que nos gusta mucho a los aficionados al género negro David Fincher que está haciendo ahora lleva sus dos o tres últimas películas son adaptaciones de novelas a una de las de la trilogía de Larsson la primera de la trilogía de Larsson de Millennium y luego la de Perdida y son adaptaciones absolutamente rigurosas a la novela y a mí me da mucha rabia porque montar una película hoy día cuesta mucho tiempo mucho trabajo y un director como David Fincher pues me da mucha rabia que esté entre comillas perdiendo el tiempo haciendo adaptaciones de novelas que son la letra y el espíritu de la novela y que no dan no dejan libertad ninguna a la interpretación entonces a mí me gusta mucho más ese modelo de adaptación que dice Fernando en el que se cambia no te digo por completo se respeta el espíritu pero se cambia un montón de cosas me pasó la última cosa que me ha pasado es con en un lugar solitario una novela que leí en la que aparece en primera persona un personaje de un serial killer y que luego cuando ves la adaptación que hizo Nicolás Rey es completamente diferente parte de los mismos nombres de los mismos personajes pero otra adaptación diferente y a mí me gusta mucho más porque son son mundos distintos y como decía Fernando oye tú has escrito la novela el escritor ha escrito la novela y luego el guionista director tienen que ser libres para a partir de ese de ese material de partida contar la historia que ellos quieren contar lo importante lógicamente es que lo hagan bien también es verdad que luego ese irse demasiado al otro lado también puede generar cosas curiosas por ejemplo yo como digo yo adapté mi novela La luz prodigiosa pero decidimos el director y yo cambiarla tanto porque el director la quería cambiar que al final luego me ocurrió una cosa negativa digamos que es que venían lectores de la novela a los que le gustaba mucho y decían pero a ver pero esta película esto que no tiene nada que ver con la novela miramos los créditos a ver quién es el guionista y eres tú tú eres el mismo que has destrozado tu propia novela claro esto yo ahí me defendía diciendo es que como soy géminis pues son las cosas pero si tuvo ese pequeño problema es verdad no lo pensé lo digo un poco en broma porque porque realmente se trataba de se trataba de hacer lo que el director quería y creo que se trata de eso creo que se trata de hacer una obra nueva que a partir de unos de unas premisas concretas interese al espectador muchas veces eso que decías de Fincher o de muchas otras adaptaciones que vemos yo creo que la actual maquinaria de cine de Hollywood mueve tantos millones de dólares que verdaderamente no se pueden permitir si una novela ha tenido éxito yo creo que no se pueden permitir irse por otro lado por ese miedo de lo mismo que he contado yo en pequeño de decir bueno es que hacemos una novela de enorme éxito la convertimos en película en manos de un director totalmente libre que la convierte en una cosa diferente y a lo mejor los espectadores del mundo dicen esta no es la película que yo quería ver pues claro si es una película pequeña independiente te lo puedes permitir en una película de un presupuesto monstruoso pues seguramente hay que andarse con más cuidado un ejemplo y aquí hago el comercial de la brigada nosotros en nuestro trabajo de datos de 200 libros gratuitos que ustedes pueden descargar ahora va a aparecer en pantalla el vínculo está esta novela de Howard Fast que fue adaptada a una polémica película que incluso su segundo director desconoció bueno no la quería mucho Cury pero a mí esta novela me parece fascinante y además tiene la particularidad que prácticamente el personaje histórico en el que se basa no existe no hay fuentes históricas es una invención de Fast y eso se convierte en una invención primero de Anthony Mann el primer director y luego de Kubrick que toma la película a medio camino y por supuesto toda la injerencia de Kirk Douglas que era el actor protagonista que movía los hilos y manipulaba la película para parecer cada vez más galán y a pesar eso es una película con méritos a lo que voy es que a veces proyectos tan atropellados a veces producen resultados el cine es una labor a diferencia de la escritura colectiva y depende de muchísimos factores no solo de la voluntad de un creador no sé qué yo creo que esas cuestiones en concreto en el tema de Spartaco es uno de esos casos en que verdaderamente sorprende que la película saliera tan bien porque realmente yo creo en mi caso es una de mis películas favoritas creo que es una gran película sobre todo tal vez la primera película que con un gran presupuesto hollywoodiense una película histórica al estilo de Hollywood realmente es una película política comprometida lúcida que cuenta que está contando como lo que se cuenta en el guión de la película como se prepara y da un golpe de estado utilizando toda la rebelión ni la de Spartaco como excusa para hacerlo es decir es una película yo creo interesantísima pero es verdad que resulta curioso que un tipo como Kirk Douglas que desde luego era un poco megalómano pero hay que reconocer que también sabía hacer películas buenas es decir porque esta película es obra de él en primer término realmente lo curioso es que más allá que de cualquiera de los directores o de Alton Tramba que es quien hizo el guión el primer visionario que dijo yo quiero hacer esta película fue él diciendo por supuesto la mega estrella voy a ser yo todo el tiempo voy a estar o casi todo el tiempo voy a estar en pantalla es una película hecha a medida pero es una gran película y lo que me sorprende es que que Anthony Mann estuviera en algún momento ahí yo creo que es muy lógico esa despedida porque Mann era un gran director pero yo diría que era un director más domesticado para los grandes estudios es decir un magnífico artesano un estupendo director pero seguramente lo que tanto el guión como la idea que tenía Kirk Douglas requería de otro director genial como Stanley Kubrick que luego encima curiosamente hace una obra maestra pero reniega de ella o sea esto es como como un poco una especie de extraño delirio ¿no? y eso que y eso que habían acabado peleados ¿no? por decirlo suavemente después de haber hecho Senderos de Gloria o sea que ahí ya ellos ya ya se conocieron ya se trataron y bueno pues ahí Kirk Douglas tuvo la pues la brillantez de a pesar de las peleas que tuvieron pues poner en manos de Stanley Kubrick la dirección de una película en la que yo creo que él se lo jugaba todo en aquel momento es decir él había apostado todo su credibilidad su carrera su dinero porque esta película saliera bien así que bueno ahí lo hizo y luego a mí me gusta mucho recordar en este caso no es la paradoja es el doble homenaje hacia la libertad que tiene esta película que tiene Espartaco porque el guión efectivamente como ha comentado Fernando es de Dalton Trumbo y él estaba todavía en la famosa y repugnante lista negra aquella del senador McCarthy ¿no? en principio el que iba a firmar el guión iba a ser Stanley Kubrick y yo creo que un poco por venganza por despecho ¿no? y también por Dalton César lo que es del César o sea Kirk Douglas hizo que el guión lo firmara Dalton Trumbo ¿no? cuando en los Oscars en los créditos aparecía Dalton Trumbo como firmante del guión fue el momento donde terminó de caerse por fin la famosa lista negra ¿no? con lo cual aquel alegato por la libertad que era la película también fue un alegato por la libertad dentro del mundo del cine de la sociedad norteamericana de aquel momento una de las confusiones más comunes creo cuando la gente habla de una buena o mala transición de un libro al cine es la confusión entre el argumento y cómo está tramado ese argumento qué tanto pervive el argumento en la adaptación y por otro lado cómo está tramado son dos cosas muy distintas que por lo general se confunden no sé no sé si si estén de acuerdo en esa lectura que realmente el espíritu del libro para mí está en el argumento y el oficio de adaptación está en cómo se trama para que funcione en una película y que ese entramado tenga sentido y que se se parezca lo suficiente para que todavía aluda al libro de origen pero en realidad como han dicho ustedes dos es otra cosa bueno yo creo que esto la verdad es que lo que nos lleva es a que siempre cada caso es distinto y es especial y porque a ver una novela a veces puede ser la trama pero también puede ser la atmósfera de la novela a lo mejor hay novelas determinadas que la atmósfera el aire la manera de narrar del novelista es lo que es la esencia por eso hay novelas inadaptables de hecho hay algunas novelas que es imposible imposible de adaptar yo creo que todos los años que Cien años de Soledad se estaba intentando adaptar al cine contra la voluntad de García Márquez que al final pues fue la que la que prevaleció pero creo que sí se logró hacer una película sobre Cien años de Soledad y creo que pasó sin pena ni gloria yo desde luego no la he visto pero creo que hace no muchos años se hizo una película no sé si era de Cien años de Soledad o de alguna otra novela de García Márquez pero vamos que no fue una película buena no fue una película memorable porque en el caso de esta escritura pues yo creo que lo que tiene valor es la escritura del escritor y no tanto exactamente el argumento hay escritores que saben contar las cosas de una manera distinta es lo que le pasa con Mac McCarthy que yo creo que se han hecho recientemente dos adaptaciones muy famosas no es país para viejos y la carretera y en las dos son buenas películas pero echas un poco de menos o se observa con más claridad que lo verdaderamente grande de la literatura de McCarthy es su manera de contar su atmósfera su palabra precisa y esa atmósfera envolvente que se va creando a lo largo de la elaboración del libro no sé Jesús si tú lo ves ¿te ocurre alguna novela de atmósfera adaptada? siguiendo la idea de Fernando ¿alguna novela de atmósfera adaptada al margen luego ya de la propia hilazón de la trama? yo no me acuerdo mucho ahora por ejemplo de la novela del padrino yo he visto tantas veces la película la novela la elí solo una vez y recuerdo que a mí la novela me gustó pero por ejemplo al final del padrino no es el mismo malo el mismo traidor no es en la novela que en la película pero sin embargo yo creo que toda la atmósfera que rodeaba al padrino está perfectamente perfectamente conseguida y yo lo que sí veo sobre todo en este siglo XXI también con la proliferación de las plataformas y de las series es que cada vez hay más escritores y buenos novelistas que escriben las novelas dando por sentado que se van a llevar al cine o que se van a llevar a una serie de televisión y ya su forma de escribir cambia porque ya están pensando en cómo va a quedar en pantalla a mí hay un escritor por ejemplo que me fascina que me gusta un montón Denis Leheim me encanta cómo escribe en la última una de sus últimas novelas la de vivir de noche yo creo que es que él ya tenía vendido los derechos a la productora que fuera la productora de cine antes de escribirla y estaba escribiendo y yo es que estaba ya viendo las imágenes que iban a salir luego en pantalla yo creo que en este siglo XXI en el que ha proliferado tanto el audiovisual ya os digo sobre todo con el tema de las plataformas las series hay un montón de novelistas que lo mismo escribe en guiones que son showrunners de determinadas series que escriben novelas y cada vez está más implicado el mundo de la escritura para el audiovisual del mundo de la escritura para la novela tradicional claro pero es que eso también seguramente tiene que ver porque los libros hoy en día no es tan fácil conseguir un gran bestseller como podía ser hace 30 años ahora hay muchas razones que hacen más en estas fechas concretas que estamos viviendo por supuesto pero solo hace dos años o un año el problema que tenían los libros es que bueno la compra de libros ha bajado mucho la piratería etcétera entonces yo creo que la gente que se quiere dedicar a escribir hay muchos autores los escritores se dice que son de varios tipos uno de ellos el más claro es aquel escritor que quiere contar la historia que él quiere contar como él la quiere contar y lo demás le da igual y luego están todos los escritores que tienen otras intenciones diferentes igualmente legítimas supongo pero yo imagino que lo que buscan muchos autores es que su novela se convierta en una película a ser posible de Hollywood ¿por qué? pues porque ahí tienes resuelto tu futuro es decir tú vendes una novela a una gran productora norteamericana y ya no necesitas volver a escribir ningún libro ni volver a hacer ningún guión ni volver a hacer seguramente nada excepto gastar la pasta que te han dado entonces yo creo que eso ha cambiado mucho respecto a 20, 25, 30 años atrás pienso que era de otra manera de hecho El Padrino por ejemplo que la citabais es una novela que me gustó mucho cuando la leí y recuerdo que claro la película es tan apabullante sobre todo cuando la ves cuando se estrena que yo recuerdo cuando la vi en el estreno que me quedé boquiabierto como se quedó todo el mundo aquella película cambió el cine y cambió la mirada del espectador sobre muchas cosas parecía que era una obra genial de Cópola El Riones de Pulso también que se adaptó a sí mismo pero lo curioso es que leyendo la novela hay muchos detalles cruciales que están ya en la novela o sea que no son una invención de Cópola por ejemplo el final el famoso final de La Puerta es en una iglesia me parece recordar pero el cierre de la película es el papel de Diane Keaton pensando que comprendiendo que su marido se ha convertido en el jefe de la mafia y otro detalle todavía que es más nimio que es cuando cuando el malherido Marlon Brando está en el hospital y los enemigos de los Corleones logran que se vaya todo el mundo del hospital y lo dejan solo y abandonado y Al Pacino llega a visitarlo y se encuentra ahí a un pastelero amigo que le lleva unos pasteles entonces él comprende que son las dos únicas personas que pueden proteger a su padre malherido y lo que hace nos acordáis es que se ponen en la puerta del hospital con las manos dentro de los bolsillos del abrigo de manera que el coche con pistoleros que viene a matar a Marlon Brando piensa que hay unos pistoleros custodiando y se van y en ese momento hay un detalle mínimo que está en la novela que es que sacan los dos un cigarrillo los dos que se han quedado en la puerta al pastelero le tiemblan totalmente las manos porque 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 ha estado en riesgo de muerte y sin embargo el personaje de Michael Corleone observa con curiosidad que sus manos no tiemblan y es como su primera percepción de decir ah pues si es que resulta que tengo unos nervios de acero y que no he tenido miedo ante las armas ante el tiroteo y ante los pistoleros ¿no? una especie como de presagio del personaje que yo creo que está muy bien y está en la novela o sea yo creo que Padrino es una una gran novela también solo que claro abducida por el poderío infinito de la película una que tiene que ver mucho con la novela negra y con Billy Wilder que es probablemente mi lector favorito cuando adapta Double Indemnity esta novela James de Kane y jala a Chandler para escribir el guión de esa película que en muchos sentidos reinventa los códigos del cine negro que muy en vogue en esa época esa es otra manera para mí de diferenciar la escritura de un novelista que otra vez es un trabajo individual solitario de la escritura cinematográfica que es una escritura más confrontada con el otro no sé qué opinen de esa idea y si se les hace pensar en algún libro en otra película que al final del día es el sentido de esta conversación hablar de libros que tengan que ver con esto pues mira además es que hemos estado trabajando ahí en Granada Noir igual que vosotros tenéis la brigada nosotros ahora estamos procurando cada semana ofrecer temas de trabajo y de lectura y de cine y empezamos leyendo el cuentecito digo cuentecito porque es muy corto pero es grandioso en calidad el cuento de Hemingway de The Killers leímos el cuento y después hemos visto la película que aquí en el original también se tituló The Killers de Robert Seedman con con Bar Lancaster que aquí en España por lo menos se tituló como Forajidos y después hemos visto Código de Lampa que es la misma historia pero en los años 70 que la hace Don Siegel entonces tienes por ejemplo tienes de partida un cuento en el que digamos lo que cuenta está al principio de la película y dura aproximadamente 12 minutos a partir de esos 12 minutos el guionista de The Killers de la primera lo que hace es inventar qué pudo pasar después de lo que contaba Hemingway en su cuento y te cuenta una historia de cine negro canónico clásico de mitad de los años 40 posteriormente en los años 70 Don Siegel la plantea para televisión aunque luego acaba yendo al cine la película y plantea Código de Lampa en la que respetando digamos la letra tanto del cuento de Hemingway como del primer guion de la película la adapta completamente a la estética de los 70 y te cambia pues te convierte a los asesinos en los investigadores las pistolas llevan sus silenciadores con lo cual le da un aspecto de modernidad cambian el poseo por las carreras de coche con lo cual también te está introduciendo en un mundo diferente más moderno más contemporáneo los protagonistas Lee Marvin lleva continuamente van con unas gafas de sol que resultan de lo más inquietante aparece un personaje casi psicótico que lo toca todo y que te da la sensación de que te va a romper las piernas entonces fíjate como partiendo de un cuentecito de los años 20 de Hemingway se construye una de las películas canónicas de cine negro de las que marcan tanto la atmósfera como el tono como la iluminación ese blanco y negro que venía del expresionismo alemán y luego en los años 70 tienen la misma historia pero reconvertida perfectamente en una película completamente moderno contemporáneo para que eran los 70 a mí eso es lo que me encanta del cine y de la adaptación de diferentes historias por cierto ahora que lo dices te estoy escuchando y lo de las gafas negras de Lee Marvin y Club Hulager me estoy preguntando ahora me lo estoy preguntando sobre la marcha si no será en realidad un homenaje o una idea inspirada por el cuento porque yo recuerdo que el cuento de Hemingway lo más inquietante para mí que lo tengo grabado como una como una imagen que me impactó es que cuando entran los dos asesinos al bar y preguntan dónde está la persona a la que van a matar antes comen para aparentar una cierta sensación de normalidad recuerdo que piden uno pide huevos con bacon y otro huevos con jamón que yo la primera vez que leí el cuento como adolescente dije cuál será la diferencia pero lo inquietante es una imagen poderosísima lo inquietante es que los dos se ponen a comer los huevos con pan y con el tenedor y el cuchillo mojando pan sin quitarse los guantes negros que ese cuento es una imagen que dices estos solo pueden ser asesinos y me pregunto si esas gafas de sol permanentemente puestas en las caras de estos dos no provendrá de ahí de alguna manera yo creo que esas adaptaciones la idea de trabajar dos personas en un guión claro la adaptación del director el director genio o sea David Lynch que escribe sus películas y probablemente no es concebible para nadie trabajar con David Lynch porque seguramente te puede volver loco aparte que es un hombre que él hace lo que él quiere y lo que va creando y es un trabajo diría yo muy de novelista los guiones de Lynch pero claro a veces el contrastar a dos a dos dos personas juntar a dos personas yo creo que es una especie de partido de ping pong que es interesante porque ahí las ideas se van van mejorando o sea según qué tipo de película sea las ideas yo creo que van mejorando y van es interesante trabajar con otra persona también puede ser más complicado pero yo diría que es radicalmente diferente o sea yo creo que te tienes que llevar muy bien con la persona con la que escribas eso no pasaba con Chandler y con Wilder porque por lo visto leí una entrevista con Wilder que le preguntaban precisamente por esto y él decía dice es cierto que me llevé muy mal siempre con Chandler pero es que desde el primer día a él hubo una cosa que le molestó enormemente y es que yo fui a casa de Chandler y me abrió la mujer de Chandler y entonces yo pasé a su despacho nos presentamos y entonces Chandler le dije Wilder le dijo a Chandler nada es que me ha abierto la puerta a su madre y aquello por lo mismo a Chandler le sentó fatal o sea que confundieras una película magnífica nos quedan ocho minutos me gustaría cerrar con dos últimas recomendaciones empezando por ti Jesús que otro libro película que otra dupla se te ocurre que nos puedas recomendar pues por seguir dentro del dentro del mundo del género negro ahora estamos leyendo precisamente Cosecha Roja el clásico de Hammer prácticamente una de las novelas fundacionales del género negro y esta es una de esas novelas que no ha tenido una adaptación propia como tal al cine es una novela muy complicada desde el punto de vista argumental con muchos vaivenes de personajes y demás unos diálogos secos como disparos muy ácidos y nunca ha tenido una adaptación como tal y sin embargo no teniendo una adaptación como tal ha inspirado un montón de películas diferentes ahora de memoria no me acuerdo mucho pero como mínimo la de Miller's Crossing la de la de los hermanos Coen una de las primeras de los hermanos Coen esa está inspirada claramente además en el mundo de los gasteres inspiró un western un spaghetti western de los que protagonizó Clint Eastwood si no recuerdo mal era la que inspiró también Yojimbo la de Akira Kurosawa entonces fíjate como una historia negra publicada a comienzos de 1929 puramente de gasteres en la época de la ley seca lo mismo te da una película que tiene que ver con ese mismo mundo como fue la que hizo la que hicieron los hermanos Coen que lo mismo hace un western que hace una de samurái entonces bueno es cuando tú das con una buena idea con una buena narración con unos personajes potentes y como decías tú antes con una trama bien urdida eso se puede transportar o se puede trasladar a universos completamente diferentes que por cierto has citado todas pero no has citado la que está basada en Cosecha Roja pero sin citarla que es el último hombre la de la de Walter Hill la de Walter Hill que es una es claramente o sea es la versión más cercana digamos que es la más fiel pero me parece que no ponía basada en la novela tal esas cosas también curiosas de decir bueno así me ahorro los derechos de autor entonces igual que Nosferatu pues parece ser que Murnau se quiso saltar los derechos de autor y por eso por eso llamó a Drácula Nosferatu pero bueno yo quería recomendar y citar también en clave de novela negra porque ya que de alguna manera nos une mucho a mí me sorprende mucho me llama la atención la versión que hizo Robert Allman de El largo a Dios para mí El largo a Dios yo creo que verdaderamente es una de las grandes novelas de la historia de la literatura negra porque es tal vez la primera novela en la que cuando antes la novela negra era o hasta ahí la novela negra eran más o menos historias de gángsters de policías de criminales de asaltos a bancos y de mujeres fatales el propio Chandler que va investigando por otro lado pero en El largo a Dios que es su obra maestra y el último libro yo creo que es es la novela que trasciende el género y va a otra cosa y habla de la soledad humana y habla de la moral y habla de muchas cosas más y Allman hizo una versión en realidad rompiendo bastante la base de la novela de Chandler incluso con unas motivaciones y unas actuaciones del personaje diferentes y sin embargo también es una gran película también es una película estupenda es decir yo creo que en esa película todas las escenas con Sterling Hayden que era el escritor ahí que vivía en la playa todo aquello es una especie de escenario fantasmagórico que a todos se nos ha quedado en la memoria aquella playa con las olas bravas y de noche recorriendo la playa buscando al escritor que parece que se ha ahogado que no se ha ahogado creo que es una adaptación muy buena pero que rompe de alguna manera es decir creo que Apocalips Now que nos referíamos a ella no contradice el espíritu de Conrad pero de alguna manera tiene la sensación de que Alman si contradice el espíritu de Chander y lo contradice haciendo también una película muy buena o sea que son de esos casos de películas en que es interesante leer la novela y ver la película pues para ver todo esto y decir qué pasaría por la cabeza del tipo para renunciar a algunas de las cosas del libro cada creador al final es el creador que es y no es ningún otro y a saber lo que pasa por la mente de alguien cuando dice quiero comprar esta novela porque me ha gustado una escena concreta nada más y el resto lo voy a tirar todo y voy a partir de esa escena para hacerlo es excelente creo que quedan según mi cuenta más de 10 recomendaciones de libros y películas entonces al final espartaco yo hablando de si me permitís una breve anécdota cuando yo escribí la primera película de Paco Plaza con él el segundo nombre fue muy gracioso la novela la habían comprado Filmax y a mí me llamó Paco y me dijo quiero que me ayudes a escribir este libro que ya tenemos un primer guión las novelas de Ramsey Campbell quiero que me ayudes con este guión pero solo te ponemos la productora y una condición que no leas la novela y yo dije hombre pero cómo voy a adaptar una novela sin leerla entonces era una explicación muy curiosa es que ellos habían hecho un guión que estaba muy bien pero al director de alguna manera le parecía que había algo demasiado unido al espíritu de la novela y quería guardar determinadas cosas del libro pero el resto quería eliminarlo la verdad es que al final me lo confesó y entonces lo que necesitaban era un guionista de fuera que hiciera digamos que aportara ideas a partir del guión original que había pero no de la novela lo cual explicó que cuando se estrenó la película yo veía a un señor que me miraba muy raro y era raro y me decía este es el que saca la novela el que me miraba si estaba mirando y me miraba diciendo en cuanto no nos hagan fotos le doy un codazo tipo Steve McQueen al atracador en el cuello y lo dejo seco pero fue un caso también curioso que verdaderamente decir vamos a dejar ya la novela afuera porque queremos hacer una cosa diferente creo que las posibilidades son infinitas así es pues muchísimas gracias por esta charla Fernando Jesús les mandamos un abrazo en estos tiempos de pandemia cuídense mucho quédense en casa y releamos Espartaco que parece una película yo creo que lo voy a hacer ahora mismo a releer Espartaco y luego a ver la peli que tiempo tenemos cuidémonos todos por favor venga un abrazo muy fuerte un abrazo grande Fernando cuídense un abrazo hasta luego la verdad es que no 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 tenemos como dar las gracias suficiente a todos los amigos que colaboran con la brigada para leer en libertad a todos a los que a las 3 de la mañana les mandas un whatsapp diciendo auxilio necesito que me mandes un video y uno de esos fue Nacho Faherman Nacho es un gran amigo nuestro escritor español y guionista que ha estado años trabajando no solo en cine trabajando nada más en televisión y me encanta porque cuando le pedimos el video le decía pero cuánto tiempo porque yo me enrollo como persiana se enrollo como persiana dado lo cual nosotros fuimos los más felices del mundo y tenemos un video enorme que vamos a estar pasando en cachitos de Nacho Faherman otro de los videos que tienen que estar apuntando todo lo que dice Nacho porque las recomendaciones son brutales un clásico de Joyce dublinenses y una película maravillosa de John Huston basada en ese en ese cuento de Joyce vamos a ver que nos dice Nacho si no sabría que me gusta más si el original literario o la posterior adaptación cinematográfica y me refiero tengo aquí un ejemplar en donde no solo sale no solo sale esa esa obra este volumen de James Joyce que recopila varias obras suyas el retrato del artista adolescente música de cámara y dublinenses me hablo de dublinenses de uno de los cuentos de dublinenses que es los muertos que que llevó al cine en su última película John Huston que es una película demoledora maravillosa fantástica estupenda que siendo absolutamente fiel al relato porque es un relato corto sin embargo yo creo que por lo menos como mínimo alcanza la altura la calidad de su referente literario y por simplificar mucho cuál es la gran la gran el gran hallazgo de la adaptación cinematográfica de de los muertos siendo absolutamente fiel insisto a lo que es argumentalmente casi no al material a lo que cuenta al al argumento de del relato lo que hace Huston en la adaptación es precisamente utilizar las herramientas propias del lenguaje cinematográfico del lenguaje no solo cinematográfico del lenguaje dramático el relato está escrito en 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 no por un narrador omnisciente en tercera persona y digamos que buena parte o dos tercios o no buena parte de la película comparte en la cámara no sabe de de formas personales es decir la cámara no puede decir yo con lo cual tampoco puede decir exactamente tú ni él ni pero sí que hay una narración más o menos objetiva durante todo el tiempo desde fuera no no es no hay no hay no está anclado en ningún personaje específico ni ni el punto de vista es absolutamente cerrado sino que vamos viendo un todo ese compendio de personajes que se reúnen en esa casa a cenar en noche buena pero precisamente lo que hace y es con lo cual digamos que toda esa primera parte no la primera parte son dos tercios de la película o dos tercios largos de la película se convierte en un relato costumbrista como es también el el cuento de Joyce en donde vemos una galería de personajes maravillosos estupendos todas sus relaciones como interrelacionan unos con otros hasta que termina la la fiesta se vuelven a casa y entonces nos vamos con los personajes de Gabriel y de Greta pero claro lo que Joyce sigue contándolo con un narrador en tercera persona omnisciente se convierte en una narración en primera persona a través de lo más parecido a ese recurso literario que hay en el cine que es la voz en off y entonces todo ese último tramo con ese final absolutamente maravilloso de de la película está apoyado en el convierte en voz en off del personaje de Gabriel lo que en el relato es una tercera persona sigue siendo como durante todo la obra es un narrador digamos que omnisciente y exterior y que cuenta lo que está ocurriendo allí entonces la fuerza emocional por lo menos en mi caso que que alcanza ese último tramo ese final de la película esas imágenes que están punteadas por esa voz en off ¿no? de la nieve cayendo sobre Irlanda ¿no? sobre los muertos y sobre los vivos cayendo sobre todo el mundo todo eso está en el en el relato está en en la narración de Joyce pero el cambio de punto de vista de repente lo que durante toda la película ha sido una el equivalente de una narración omnisciente en el último tramo se convierte en un giro se convierte por obra de un giro del punto de vista se ancla en el punto de vista de Gabriel y contamos la historia a partir del punto de vista de Gabriel ¿no? y y esa es la manera de conseguir el efecto que tiene el relato ¿no? la narración lo que pasa es que la narración no no dispone de ese de ese cambio de registro ¿no? que que Houston articula en la película ¿no? y me parece un magnífico ejemplo de cómo de una manera casi prácticamente invisible Houston consigue trasladar realmente el tono la 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 intención detrás del del relato articulando articulando o llevando o sea utilizando herramientas que son propias de la escritura dramática como es por ejemplo la elección del punto de vista porque eso es en el caso de un guión a mí me parece yo siempre lo digo que lo más importante la decisión absolutamente capital de la que depende todo y es la elección del punto de vista si es un punto de vista único si es un punto de vista múltiple si está narrado desde desde una primera persona si hay una voz en off no hay una voz en off eso cambia absoluta y totalmente el el argumento podemos contar el mismo argumento y dependiendo de la elección de punto de vista la percepción por parte de los personajes del del espectador perdóname de lo que les pasa a los personajes va a ser completamente distinto y y yo creo que es para este para estos días de encierro y de confinamiento me parece que es una una buena propuesta volver a a leer el el relato de de James Joyce y acompañarlo por el por el visionado de la de la obra maestra de de Houston que dirigió en silla de ruedas y conectado a un respirador porque estaba con un enfisema ya murió poco tiempo después de de terminar la película y y creo que es una película que que a pesar de que no es precisamente esperanzadora que no sabría lo que decir no habría que habría eso requeriría otra otro análisis más más profundo sí que creo que es una es una no sé me parece que podría ser una buena sugerencia para para ver en estos días de confinamiento que espero que sean para todos lo más cortos posibles que volvamos a la normalidad y y que y que y que los muertos sean los mínimos que que los que quedemos sepamos que es de lo que va también un poco el relato ¿no? de apreciar el el placer o la o la la felicidad de de estar vivos que es lo que tenemos que celebrar en cualquier caso así que nada ánimo a todo el mundo y y un abrazo muy fuerte